¿Con cuántas personas vives? ¿Con cuántas personas vives? Cuéntalo. Mamá, papá, Son cinco. Ángel y Lía. ¿Cómo cuántas son? Cinco. Papá, mamá, Miley, Ángel y Lía. Muy bien. ¿Y dónde naciste? ¿En España o en Hamburgo? El dulce. Lía, ¿cuál es tu color favorito? El rosa. ¿El rosa? Sí. ¿Te gusta el cabello largo o corto? ¿Qué? El cabello largo o corto. Cuarto. Falta o vestido. ¿Y tu música favorita? Masha. ¿Es de Masha? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Se te ha caído algún diente? ¿Eh? ¿Se te ha caído algún diente? No. ¿No? No. ¿Tienes los dientes bonitos? Muéstralos. Sí. Muy bien. ¿Qué colores son tus ojos? Lía, ¿qué color tus ojos tienes? Negra. Lía, ¿en qué país vives? En Indúrico. ¿Cómo se llama tu papá? Ernesto. ¿Y tu mamá? Malta. ¿Cuántos hermanos tienes? Lía, Ángel y Mayd. ¿Lía también es tu hermana? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. Sí, Lía eres tú misma. ¿Tienes novio? No. ¿Segura? No. ¿Viste que no estás segura? Entonces sí tienes. Sí. ¿Cómo se llama? En Indúrico. ¿Te gusta ducharte? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Con espuma o sin espuma? Sí. ¿Sin espuma? Sí. Me presenta a mi hermana Miley. Hola. Yo soy Miley y tengo 10 años. Me presenta a mi hermana Ángel. Hola. Soy una hermana de la Lía. Tengo 5 años. Hola. Hola, yo soy Miley. Y dice, te den like y activé la campanita. Adiós. Adiós. Te den like y activé la campanita.